La violeta es similar Vale, pues entonces... ¿Esto es burro o qué? Se va... El tema jodido El tema jodido El día de ayer Si ya no cae más agua, da bien No, no viene Eso 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 Ahí, si puedo pulso Eso Eso Haced los primeros fuera Haced los primeros fuera Y vais, y vais yendo para allá 1, 1, 1 1, 1 Venga, 1, 1 Venga, 1, 1 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy maricones! ¡Muy entre todos! ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Ahhh! 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 ¡Ehhh! ¡Muy bien!